Hola, soy el doctor Oriol Bernetta, cirujano plástico. Me gustaría hablaros sobre una cirugía muy interesante que es la otoplastia. La otoplastia es una cirugía muy antigua que conocemos desde hace muchísimos años en cirugía estética que consiste en reparar los defectos de las orejas. Las típicas orejas en asa, desenganchadas de la cabeza o con un cartílago demasiado laxo se pueden corregir de forma muy sencilla con esta serie de técnicas. Me gustaría hablaros hoy de esta porque precisamente es una cirugía que es muy interesante debido a su sencillez y su rápida recuperación. Normalmente es una cirugía que puede hacerse bajo anestesia local y sin ingreso con lo cual al paciente no le causa ninguna molestia y se va para casa inmediatamente después de la intervención. Es una cirugía que se realiza por detrás de la oreja dejando una cicatriz justo detrás de la oreja que queda totalmente oculta y la técnica en sí es relativamente sencilla y la recuperación también. Es una recuperación que nos va a obligar a llevar una cinta que nos comprima un poquito durante las primeras semanas pero en general es una cirugía que no es dolorosa y que la recuperación sobre todo de la vida laboral puede ser prácticamente inmediata después de la intervención. ¿A qué edades está recomendado realizar una otoplastia? En general a cualquier niño por encima de los 8 años o en adultos. El único problema es que los niños más pequeñitos, 8, 9, 10 años, normalmente es una cirugía que es mejor hacerla con anestesia general porque al niño le causa bastante agobio. Para niños más mayores, más de 12, 13 años y en adultos, es una cirugía que se hace perfectamente con anestesia local y no da nunca ningún problema. Esta cirugía debería plantearse siempre que aparezca un complejo. Si el niño, por ejemplo, tiene las orejas en asa pero en ningún momento tiene ningún problema con ello o no demuestra ningún complejo, es una cosa que no se debería tocar. En cambio, si tenemos un niño que sea por encima de los 8 años y que nos explique que tiene un complejo, que le molesta este problema, que en el colegio le llaman la atención o se burlan de él por estas orejas, pues es una cirugía que realmente merece mucho la pena. El beneficio-riesgo a la balanza es enormemente positiva. Realmente es una cirugía sencilla que mejora totalmente el problema de este paciente y que realmente nos requiere una recuperación especialmente importante. Con lo cual, es una cirugía recomendada para todos aquellos pacientes que empiecen a tener un malestar con esta condición física, incluso en niños pequeñitos por encima de los 8 años. Cuando hablamos de adultos, es una cirugía que desde luego es de las cirugías más agradecidas, más sencillas y que requieren menos esfuerzo a la hora de la recuperación por parte del paciente. Gracias por ver el video.